Así anunciaba el ministro de Defensa de Ucrania la llegada de sistemas de defensa aérea procedentes de España y Estados Unidos a Ucrania. Estas harán nuestros cielos más seguros, destacaba en Twitter. El objetivo es reforzar la defensa de los suministros críticos de las ciudades ucranianas. Según Ucrania, las fuerzas rusas han lanzado cuatro misiles y 24 bombardeos aéreos en la última jornada. La situación no parece desescalar, a pesar de que medios como Wall Street Journal apunten que hay conversaciones en este sentido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha destacado. No tenemos nada que decir sobre esta publicación. Los periódicos anglosajones publican muchas falsedades. Hemos dicho en repetidas ocasiones que Rusia sigue abierta a alcanzar sus objetivos mediante negociaciones. También hemos dicho en repetidas ocasiones que por el momento no vemos esa posibilidad. Porque Kiev ha aprobado una ley para dejar de negociar con la parte rusa. Mientras, en la región de Kiev, la situación del suministro energético sigue siendo tensa. La Administración Militar Regional pidió a los residentes que utilizaran la electricidad con moderación. Además, el operador ucranergo tuvo que realizar cortes de emergencia. Según las autoridades ucranianas, Rusia ha destruido alrededor del 40% de las infraestructuras energéticas de Ucrania desde principios de octubre.